Porque estoy solito, esta cuarentena la tendré que vivir solito, no habrá nadie a mi ladito, y estaré solito, ¿cuándo podré salir otra vez a la calle? ¿Hola? ¿Quién eres? Pensé que no me ibas a ver, pero soy Jesús, tu amigo, ¿no te acuerdas de mí? ¿Jesús? ¿Jesús, Jesús, Jesús? ¿El que resucitó al tercer día? ¿Eres tú? Sí, el mismísimo Jesús. ¡Wow! Esto no lo había imaginado. Bueno, sí, pero no en realidad. Espera, ¿te puedo hacer una preguntita? Chiquita, no va a llevar nada de tiempo. ¡Pilis! Sí, dímela, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué decidiste estar aquí conmigo? Pues, exclusivamente vengo porque escuché que te sentías solito. En esta batalla no estás solo. Estás conmigo de día y de noche. Así es que puedes platicar conmigo las veces que sea necesario. Porque yo, yo siempre estaré contigo. ¡Guau! ¿Es en serio esto? Claro. Yo no miento. Pues entonces cantemos. Hakuna cuarentena es como hay que vivir. ¡Venga, Jesús! Ok. A vivir así, en cuarentena contigo estaré aquí. ¡Esa es mi canción! ¿Por qué la cantan?